Música Música Esas son unas fotos con el S ok, y nos subimos arriba del Lala a mi me doy chance es lo que te digo lo ves en el discovery cual será 38 es el mas viejo del grupo si fue la rueda de prensa que dice Mario no, empece a correr los 32 y dije ah chicos cuantos tiene 40 cual sera este este porta aviones es el que se moviliza no 5 y Gracias por ver el video. ¡Mamí! 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 ¡Dásele! ¡Mamí! sepan que si hay metro que acá también se humildonamente pero no se compara como oye pero no se compara como el de la ciudad ya no esta parece ya de segunda esto es viejo pero ah como se ahorra en un billetote que en que